Karlovik, Opelka, dos primeros saques de los más potentes que hubo, vemos el inicio de Opelka, la posición inicial, las piernas separadas y el arrastre de la pierna atrás, Karlovik inicia con los pies juntos, aquí vemos el lanzamiento de la pelota de Karlovik con el brazo con tendencia hacia la derecha, Opelka, vamos a observar que lo hace más derecho, es para observar las diferencias, dos jugadores muy altos, dos metros 11 cada uno, vemos el impacto bien arriba, Karlovik con tendencia a tirar el cuerpo más hacia adelante, Opelka menos transferencia hacia adelante. Lo vemos de lado, en pantalla dividida, donde vemos que Karlovik tiene un inicio con el brazo más encogido, ahí lo podemos ver, Opelka extiende más el brazo dominante, el arco izquierdo de Karlovik lanzador está torcido, retiene más tiempo el hombro atrás Karlovik, Opelka se lanza más sobre la pelota, bien extendido los dos, Karlovik en este caso más recto que Opelka. Ahora en el efecto Bayben vemos que aquí el efecto pronación, después del impacto es muy parecido en ambos casos, parte de la potencia del golpe. Ahora vemos en esta secuencia detenida, cuadro por cuadro, arriba Karlovik y abajo Opelka, para que puedas observar determinadamente las distintas secuencias desde el inicio del movimiento al impacto y la terminación para que saques tus propias conclusiones. Es una manera muy interesante de poder observar el transcurso del golpe. Como ya te mencioné anteriormente, en breve estaré realizando un sorteo gratuito de videoanálisis entre todos los suscriptores. Que estéis muy bien, hasta el próximo video.